Estamos en estudios, amigos, con el exoficial mayor del Congreso. El exoficial mayor del Congreso es una suerte de confesor del Congreso porque ve la parte administrativa, la parte política y todas las partes del Parlamento Nacional. Estamos con José Sebasco Piedra en nuestros estudios y le damos, por supuesto, la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Sebasco? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en su opinión? ¿Es el mismo caso de Michael Urtecho o realmente un congresista, un parlamentario puede ser tan buena gente de avalar préstamos a todos sus empleados y después terminar en problemas porque lo denuncia, según él? Digamos que es una nueva modalidad, ¿no? Lo que conocíamos hasta ahora era el recorte del sueldo en forma directa entre el congresista y el empleado, pero ahora nos encontramos con que la modalidad novedosa consiste en que el empleado solicita un préstamo como una cooperativa y al parecer ese dinero que se ha prestado pasa al congresista y luego el empleado tiene que pagar las cuotas por las cuales se ha comprometido en ese préstamo. Ah, qué moderno, qué habilidad financiera, si es que es así. Pero dígame una cosa, tenemos la seguridad, usted por lo que ha visto en la denuncia televisiva, ¿tenemos la seguridad de que esto sea así o es el decir de unos contra el parecer de otros? La verdad es que yo presumo de que la denuncia periodística tiene cierto asidero, sin embargo, habría que investigar a fondo estas cosas. Ya el señor Lai, el congresista Lai, se ha pronunciado respecto a que va a ser como primer punto de la agenda de la comisión de ética que se instale este jueves el tema del caso del congresista Llovera. Ahora, eso, digamos, que un congresista avale a sus trabajadores puede ser algo que no está reglamentado, puede ser algo que está dentro del ámbito privado. No está reglamentado. ¿Tendría que estarlo? En mi opinión es una discrecionalidad por parte del parlamentario si es que accede o no a un pedido, si en caso es real, del empleado para que pueda ser avalado. Ahora, entiendo que esta cooperativa que trabaja con el Congreso hace muchos años tiene sus propios mecanismos para poder establecer los préstamos bancarios, los préstamos de la cooperativa, no el descuento por planilla, una serie de requisitos que le piden los trabajadores para que puedan acceder a este préstamo. Sin embargo, tenemos también como antecedente que el parlamentario Llovera ya fue sancionado hace un año. ¿Por qué motivo? Por falsear información en su declaración jurada. Él fue... O sea, ya tiene su rayita. Ya tiene su rayita y fue separado por el Congreso por 120 días, ¿no? Justamente hace un año. En su defensa, que uno de sus trabajadores, uno de los que supuestamente estaría siendo amenazado, finalmente renunció, se fue y ahora lo dejó a él con la obligación de cancelar la deuda y que esa es una prueba de que efectivamente él no estaba detrás de eso. Bueno, este es un tema que merece una investigación, sin embargo, el mensaje de los parlamentarios es que estas cosas, pues, vean la imagen de él y de la institución. Cuando comienzan a establecer algunos mecanismos administrativos que no están normados, que están sujetos a la interpretación, como es esta, inmediatamente genera sobre la imagen del Parlamento. Ahora, usted conoce otros casos que varios empleados de un despacho parlamentario tengan el aval del congresista para un préstamo, porque son dos o tres, ¿no? Así es. Yo particularmente no conozco ningún caso de estos. No, durante mi época de oficial mayor, esta cooperativa empezó a trabajar en el Parlamento y hasta donde yo conocía, si bien son actos de carácter privado los que realizan las personas naturales con la institución financiera, hasta donde yo conocía no he visto ningún caso por el cual los parlamentarios avalen préstamos a empleados. Ahora, recorte de sueldo sí hay, desde siempre. Ha habido y conocemos la historia de los recortes de sueldo. Pero han habido otros que no conocemos. Es un clásico. Es un clásico y aquí yo sugeriría al Congreso que siempre los ciudadanos nos enteramos por la prensa. A ver, vamos a ver qué dicen los ciudadanos. Tenemos una llamada. Amigos, ya saben, si ustedes quieren participar, 212-4090-212-7166, provincias, línea gratuita 0-813-14-0. Aló, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló. Buenas. ¿Qué tal? Habla Jorge Dávila de Surco. ¿Perdón, quién? Jorge Dávila de Surco. Ah, ¿cómo está el señor Dávila? Cuéntenos, por favor, ¿cuál es su opinión? Oiga, es lamentable lo que está sucediendo en nuestro país. Yo más también estoy chocado con las declaraciones del Presidente de la República. Es una cosa, una ignorancia supina. Cada vez que habla siento vergüenza. Siento vergüenza que sea mi Presidente. A ver, vamos con el tema del Congreso. Hemos perdido la comunicación con el señor Dávila, pero vamos con el tema del Congreso, específicamente con el caso de Alejandro Llovera. Bueno, vamos entonces con la llamada. RPP, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va, señor? Hola, Jorge de Cajamarca. A ver, Jorge, ¿qué piensa usted de estas cosas? Yo pienso que esa es una práctica de corrupción que se está llevando, porque el señor Lutecho ha dicho, no solo yo hago eso, hay varios que hacen. Así que eso es muy lamentable para el Congreso de la República, porque el señor Lutecho ha dicho que hay varios que hacen esa práctica. Perfecto. ¿Y qué habría que hacer, amigo José? Usted ya... Es que es un problema de todos. Mire, por ejemplo, ¿qué cosa le pasa al señor Ala García? ¿Qué le pasa al señor Toledo? Con los petroaudios, con los colegios emblemáticos, no les pasa nada porque tienen dinero. Entonces, la corrupción viene desde el Poder Judicial. Bien, señor, gracias, gracias por la llamada. Bueno, es como dicen, efectivamente, hay otros casos, han habido otros casos. Han habido otros casos, sí. Pero no los conocidos, sino otros que no llegan a la superficie. Es que a eso iba yo, Sarpanto. Yo creo que el Congreso debe tomar la iniciativa y establecer un mecanismo de investigación para que puedan descubrirse aquellos casos que presumimos que existen y que no se denuncian. A ver, vamos a ver si tenemos otra llamada, doctor Sebasco. Aló, muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, señora Mariela, señora Chancaya. En realidad, mire usted, es una vergüenza el tipo de congresistas que hemos elegido. ¿Verdad que ya uno no sabe qué va a pasar cada día, nuevas cosas y nuevas cosas? Y esta es una forma ya mucho más moderna, sofisticada, en el sentido de que todos sus empleados, ¿qué coincidencia? Que todos sus empleados tienen los préstamos de la misma cooperativa. Y todos ellos le tienen que dar ese préstamo a este señor. Realmente que el Congreso yo creo que debe poner mano dura en esto. Es decir, las pocas personas, los pocos congresistas que quedan con esto en nuestro Congreso. Es una vergüenza, señora Mariela. Bien, gracias, amigo, por esta llamada. ¿Qué coto se le puede poner a esto? ¿Qué es lo que debería hacer el Congreso? Antes escuchemos la siguiente llamada y veamos cuáles son las posibilidades de parar esta situación. Vamos a ver qué dicen. ¿Cómo está? Buenas tardes. Contesta RPP. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor? A ver, ¿cuál es su opinión? ¿Qué tal? Me llamo Luis Ber y llamo de la Victoria. Sí, Luis. ¿Cuál es tu opinión? Mire, lo que pasa es que ahora mismo se está habiendo mucha corrupción por todos lados desde hace mucho tiempo atrás. porque viene de la misma educación que están teniendo las personas a las que elegimos, porque lamentablemente los poderes de los estados en todos los lugares del mundo son a reflejo del pueblo. Y lamentablemente nuestra educación está a ese nivel. Siempre los chicos están mirando que esa gente vive de esa forma y creen que es algo normal porque nunca reciben un castigo como debe de ser. Muy bien, gracias por la llamada. Bueno, lo solucionamos. ¿Cómo se enfrenta esta desgracia? Bueno, para empezar, el problema radica en que muchos de los trabajadores de los congresistas son gente de confianza, el congresista. ¿Y eso por qué es importante? Porque esa confianza política para que el parlamentario pueda llevar a su personal hace pues que existan este tipo de tratos. Oye, préstame, saco un crédito por aquí. Porque son personas que le deben el trabajo al congresista. Bueno, bueno, pero no nos vamos a meter en la vida de cada uno de los 130 y en la psicología, que es peor aún. Bueno, ¿qué debería hacer el parlamento? Primero, ¿cómo sancionar a este señor? Si es que hay sanción o no la hay. Porque si no está normado, como le preguntó Armando hace un instante, pues ¿cuál es el delito? No hay ningún delito. Habría que comprobar que el señor lo que ha hecho es sacar ese préstamo en provecho propio y obligar a los empleados que se lo den. ¿Qué habría que hacer? Claro, pero... Habría que poner un reglamento, no sé. Yo creo que... ¿El oficial mayor no ve qué gasta, cuánto gasta, cómo gasta, qué firma el congresista? No, son asuntos de carácter, digamos que son de manejo interno del despacho parlamentario, ¿no? Pero yo creo que el Congreso tiene que tomar la iniciativa, tiene que establecer mecanismos de investigación. Ya ellos, el Parlamento ha firmado un convenio o ha llegado a un trato con la Contraloría General de la República, por ejemplo. Para establecer auditores de Contraloría, para establecer los mecanismos administrativos. Y creo yo también que estos mecanismos deben alcanzar a una investigación por el propio bienestar del Parlamento. Todavía nos enteramos por los medios de comunicación de estas cosas. Pero entonces tendríamos que tener un mecanismo de denuncia. Exacto. Un mecanismo interno de denuncia que permita recoger información a la administración del Congreso para que estas cosas puedan solucionarse desde ya. Existe una suerte de, digamos yo, existe una suerte de entendimiento entre el parlamentario y el empleado porque el empleado le debe su puesto a laborar al congresista. Entonces creo que a futuro también para evitar esas cosas, los puestos en el Congreso tienen que ser concursados públicamente. A ver, ¿qué nos dice el oyente que nos está esperando? Aló, muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, por favor? Muy buenas noches. Le llamo desde la ciudad de Huancayo. Sí, ¿cuál es su nombre? Marilu Sabayuz. A ver, díganos Marilu. Bueno, los congresistas solo van a lucrarse al Congreso, no a para el bienestar de la población. Bueno, parece que se cortó la llamada, lamentablemente. ¿Qué le hace desde Huancayo? Sí. Pero existe esa idea, ¿no? De que la gente, de que al Congreso solamente van a medrar, como dicen. Claro, hay un tema de indignación popular, los parlamentarios no... La percepción que tenemos desde afuera es que no tienen un acercamiento con la población. Hay una imagen totalmente deteriorada por las conductas individuales de los propios congresistas. Creo que no toman en cuenta ningún mecanismo de una comunicación efectiva, ni un tema de carácter de imagen. Ellos tienen que darse cuenta que la imagen particular de ellos es una imagen que redunda en toda la institución parlamentaria. Y la gente empieza a creer menos en el Congreso, y menos en los congresistas. Y eso es importante, porque al final, si todos resultan siendo iguales, y los medios también a veces nos vamos por el recurso fácil de hacer bullying de los congresistas, lo que vamos a hacer es que en la próxima elección nadie serio quiera presentarse. Imagínate, la última encuesta que se ha revelado hace dos semanas me parece, el 65% de la población no recuerda por qué parlamentario votó. Bien, tenemos otra llamada. Aló, muy buenas tardes. Aló, muy buenas tardes, Mariela. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre, por favor? ¿De dónde nos llama? Francisco Merino Reina, llamo de Miraflores. Díganos, señor Merino. Yo creo que acá nos estamos tocando un tema que es importante, que es la responsabilidad de los partidos políticos en seleccionar a estas personas que van al Congreso al final. O sea, por ahí comienza el problema, ¿no? Porque si tenemos personas que tienen una mola que está por los pisos, bueno, pues hay que ver al responsable que los ha llevado ahí, ¿no? No es la población. O sea, es bien fácil decir, la población los escogió. Claro, nosotros los escogimos, pero en función a la lista que nos pusieron los partidos políticos. Ese es el tema que hay que analizar y hay que darle la responsabilidad a los partidos políticos que escojan bien a las personas que nos ponen y para que las elijamos nosotros. Ahora, ¿deberían expulsarlos entonces, su opinión? Ah, pero por supuesto, deberían expulsarlos, deberían expulsarlos y debería también haber un mecanismo por el cual el congresista que no pertenece ya a un partido político ya no sea congresista. Porque él no ha salido elegido porque se llame Juan Pérez. Él ha salido elegido por un partido político. Bien, muchas gracias, señor Merino. Seis de la tarde con treinta y tres minutos. Bueno, no es una mala idea, ¿no? El partido político tendría que sancionarlo porque el partido político no puede hacer la de Poncio Pilatos y lavarse las manos, ¿no? El partido político, el Congreso, el oyente tiene razón. La responsabilidad radica en principio sobre los partidos políticos que nos ofrecen una lista de candidatos. Pero también de los ciudadanos que elegimos a esas personas. Si las personas no recuerdan por quién votó y que su voto lo sustentan en una simpatía o en un asunto de carácter de impulsividad o que me es gordito, me cayó bien ese costulante y voy a votar por él. Sin un grado de responsabilidad, creo yo también que estamos pagando los platos. El país está pagando los platos rotos por una mala edición. Pero tampoco es que tengamos los mejores partidos políticos del mundo. Es que hay pocos partidos, claro que sí. Eso también es. Bueno, vamos con la última llamada. RPP, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama, señor? San Martín de Porras. Bien, a ver, ¿cuál es su opinión? Mire, en principio, si hay la cooperativa San Isidro, ellos abonan cuando los trabajadores realizamos un préstamo a todas nuestras cuentas individuales, que ellos lo tienen registrado. Eso es un primer punto. En segundo punto, justamente, nosotros hemos propuesto como trabajadores que el periodo presidencial o congresal sea de tres años para que los malos congresistas, las malas autoridades que defrauden a los ciudadanos y a los trabajadores sean cambiadas a los tres años. Eso es una medida democrática y el parlamentario o la autoridad que es muy buena es reelegida por un periodo nada más y su periodo sería de seis años. Porque de lo contrario, pues, estaríamos ante este tipo de hechos que lo único que hace es desprestigiar a nuestras autoridades y también defraudar a los ciudadanos. Una pregunta, por favor. Usted que trabaja en el Congreso, ¿qué otras modalidades hay para quedarse, para virlarse el sueldo de los trabajadores? Mire, estas cooperativas, que son decenas de cooperativas que hacen convenios con las entidades, generalmente las personas que se garantizan son trabajadores de la misma categoría. No, es muy raro que garantice una autoridad a un trabajador común y corriente, ¿no? Ah, no es lo usual que el congresista garantice en la cooperativa. Ah, ya, mil gracias. Ni congresista ni autoridad. Ellos prácticamente no. Por eso es medio raro que la cooperativa esta no haya aceptado que un congresista vale, porque generalmente atiende que el garante sea un propio trabajador de la misma categoría. Bien, muchas gracias. Tenemos la última llamada ahora, así que sí. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes, señores. ¿Cuál es su nombre, por favor? Fernando. Díganos, Fernando. El Congreso. Sobre el Congreso ya un escritor peruano ha dicho que donde se pone un dedo salta la voz. Héctor Vargas Alla dice, el Perú es un país empobrecido por la corrupción y la impunidad. Acá es cuestión moral, señor. No son leyes. Las leyes lo hacen ellos mismos. Y la responsabilidad, como dijo anterior el señor, es de los partidos políticos. Entra a tallar acá. Las iglesias evangélicas y católicas tienen mucha tarea, señor, por la cuestión moral. Muchas gracias, señor. Gracias, muy amable. Bien, palabras finales, doctor Sebasco. Y de su experiencia como exoficial mayor del Congreso, pues ha visto también estos casos de piezado, extorsiones en realidad, ¿no? Lo que se hace, ¿no? Y en realidad es un chantaje al trabajador, ¿no? Por mantener su puesto de trabajo, pues está sujeto a una serie de presiones por parte de los congresistas. Creo que la reforma tiene que ser integral. Una reforma política en cuanto al sistema de elección. Una reforma administrativa para poder mejorar y establecer mecanismos eficientes de control. Creo que es importante, repito, la alianza entre el Congreso y la Contraloría. Pero a la vez también un proceso de investigación profundo por parte del Congreso para que sea el Congreso quien tome la iniciativa y poder conocer otros temas que aún no conocemos. Y que espero que no, y esperamos todos que esto no suceda en el transcurso de las siguientes fines de semana, como bien dijiste, hermano. Claro, perfecto. Muchas gracias a José Sebasco por estar con nosotros. Bueno, ahí está el tema planteado. Nosotros tenemos que ir a los titulares. Y vamos a seguir con más. Esto es RPP Noticias. ¡Gracias!